Hola chicos, chicas, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este canal. Hoy os traigo un vídeo de cositas de decoración para el hogar que he ido adquiriendo para, bueno, estos últimos meses y también algunas cositas para el coche. Bien, pues vamos a empezar con el coche. Por ejemplo, este cojín para el cuello, que es bastante cómodo. Es de Primark, que es muy suave, se amolda muy bien a lo que es la forma del cuello y la verdad que es muy, muy cómodo. El precio, no sé si fueron 6 euros, está muy, muy bien. Lo voy a poner aquí, parezco una Alsaciana y si no sabéis lo que es una Alsaciana, buscáis en Google Alsaciana y ya veréis por qué digo que parezco una Alsaciana, ¿de acuerdo? Bueno, pues seguimos con cositas del coche. Pues nada, esta manta, que es de Primark también, me costó 3,50 euros, es un cubretodo realmente y la verdad es que me parece estupenda para el coche porque ya os digo, muchas veces, pasó muchas horas dentro del coche, son muchas, muchas horas, de verdad os lo digo y pues sí que te destemplas un poco. Entonces, con una mantita te la pones en las permecitas y a pesar de que tengas aire acondicionado y calefacción, siempre viene bien ir un poco tapadita y bueno, que también es obligatorio llevar mantas en el coche, ¿de acuerdo? Bien, cositas para la casa. Pues, por ejemplo, esta cubitera para champán, ¿vale? Que me parece preciosa, no sé, la vi y me encantó. Es para poner el hielo en las botellas cuando tienes visitas y demás y la verdad es que me parece súper chula, me parece muy elegante, no sé, vosotras me diréis si os gusta. Y esta, pues, creo que la compré en... Jolín, es que no me acuerdo. Hace ya muchos meses que compré esta cubitera y la verdad es que no recuerdo el sitio exacto, pero creo que fue en Alemania, ¿vale? Continúo. Junkie Candle. Pues, Junkie Candle. Pues, una velita de estas que tanto me gustan, Vanilla Cupcake, que huele de vicio y que compré en Mr. Bricolage aquí en Francia y, bueno, que os las recomiendo todas porque duran muchísimo. También compré una pequeñita de la marca también Junkie Candle que es el aroma Ginger Dust y es un aroma ácido que me encanta. La verdad, aún no la he aprendido, pero el olor que tiene aquí me gusta muchísimo. También la compré en el mismo sitio, en Mr. Bricolage. Y allí también vi estas de la marca Villaverde que, bueno, pone Choco Bananen que viene a significar chocolate y banana y la verdad es que huele... huele súper dulce, es una pasada. Y, bueno, es de cristal, el envase es muy, muy mono y me gusta bastante, ¿vale? Y esta es muy baratita. También compré en este mismo sitio un quemador para las tarts y para las esencias. Este me costó 5 euros, no tiene ninguna marca en concreto, simplemente es de cerámica. Y, bueno, muy rapidito porque me quedan 3 minutos de tarjeta, ¿vale? No me queda mucho. También compré en otra tienda de decoración esta lamparita, vamos a llamarla así, para poner velitas, que está inspirada un poco en el mar y me parece que es preciosísima en un color azul y gris envejecido y me parece que es preciosa para ponerla en el comedor. También compré unas bolsitas de estas que me encanta tenerlas siempre debajo de la almohada, que son bolsitas con lavanda auténtica de la Provence y huelen huelen súper bien. Estas las compro yo en gasolineras de camino a... bueno, o dirección a España o dirección a Francia, claro, pues por Montpellier y todos estos sitios, ¿vale? Que son los que están, digamos, más cercanos a la Provence y me encanta cómo huelen y debajo de la almohada es una pasada tenerlas porque te ayuda a relajarte un montón. También compré esta agenda en Primark que no recuerdo el precio, creo que fue muy baratita y me parece una agenda preciosa para el bolso ya que por su tamaño, pues ya lo digo, es ideal para el bolso. Es del 2015 con su señalizador. Y ya por último esta maravilla que compré en Bauhaus en Alemania que... a ver, para que lo veáis bien, es una lámpara de pilas, va a pilas y como veis, ahora porque hay mucha luz y no se ve, pero es que el efecto en un comedor así un poco tenue y tal es súper bonito. Es una lámpara de rosas y a ver si apaga una luz quizá se vea un poquito más. Va a pilas, la verdad es que va bastante bien, son luces LED con lo cual duran muchísimo y gastan muy poco y es genial, la verdad es que es muy muy bonita para un rincón del comedor o un recibidor y ya os digo que a mí me tiene encantada, la verdad es que es súper bonita. Bien, pues enciendo la otra luz para que no haya diferencias de luz. Nada más, este es el vídeo de las cositas que he comprado para casa, me queda poca batería, lo siento, espero que os haya gustado, me despido rápidamente, un besazo a todos y hasta luego. Chau.